Aquí están mis dos puros, la hembra, Safari y Spock. Esta la hembrita es la parejita de puro. Ven, ven, Safari, mira, Spock. Y el que ladra fuerte es el vecino. Eso sí es un pipo. Estos son mis puros, Safari y Spock. Están comiendo para que lo vean, están vestiditos, se acabaron de bañar, porque si no, comen, se mueven. ¡Aló! Están muy ocupaditos, están comiendo. Aquí está, Safari está más gordita, que es la hembra, como ven, derrosado. Y está este azulito, que ya le tomé el video con su hijo. ¡Parte! Después le tomaré el próximo video con su hijo, los tres. ¡Parte! Mira, Safari está comiendo. Está tomando, ¿qué cosa? Aquí, como pueden ver, está Parque, Safari y Spock. Ahora pelean por la comida. O sea que el azul es el papá, Spock. Safari es la rosada, la mamá. Y Parque es el hijo, que ya tiene dos añitos. Y los padres tienen siete y cinco años. Parque. Safari, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, como se acaban de bañar, se están sacudiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Está porotaro. Está contestando a los vecinos. Safari. Safari. Parque. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Peas de culpar. Ellos juegan, pelean, hacen un poco. Ve Safari. Ve, por favor. Ya viene, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!